Sábado de la décima séptima semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día sábado 3 de agosto del 2024 Lectura del libro del profeta Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo Ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad Pues bien, corrijan su conducta y sus obras Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios Entonces Ajicam, hijo de Zafán, defendió a Jeremías Para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran Palabra de Dios, te alabamos, Señor Salmo 68 Defiéndeme y ayúdame, Dios mío Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas Defiéndeme y ayúdame, Dios mío No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo Defiéndeme y ayúdame, Dios mío Mírame enfermo y afligido Defiéndeme y ayúdame, Dios mío En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Defiéndeme y ayúdame, Dios mío Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Defiéndeme y ayúdame, Dios mío Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 14 Versículos del 1 al 12 En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente Porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes Y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella, aconsejada por su madre, le dijo Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la dieran Y entonces, mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja Se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo Lo sepultaron Y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio de hoy describe cómo Juan Bautista fue víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de Herodes Fue condenado a muerte sin proceso, durante un banquete del rey con los grandes del reino El texto inicia informando sobre la opinión de Herodes respecto a Jesús Él trataba de entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después del asesinato de Juan Herodes era un grande supersticioso que escondía el gran miedo detrás de la ostentación de su riqueza y de su poder Herodes no quería ejecutar a Juan esa noche Su mujer lo convenció de que lo hiciera porque era un hombre débil En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento a Salomé, la joven bailarina, hija de Herodías Él pensaba que debía guardar ese juramento, atendiendo a los caprichos de la muchacha y mandó al soldado a traerle la cabeza de Juan sobre una bandeja y entregarla a la bailarina que a su vez, la entregó a su madre Él temía a la gente que reverenciaba a Juan Ahora teme la reacción de sus invitados y deja de cumplir su palabra Su conciencia no está tranquila por el crimen cometido pero la comparación entre ellos también nos hace pensar en el final de Jesús, en su muerte injusta Con todo, el evangelista denuncia la red de complicidades que se dan en esta muerte y anticipa la que se tejerá en torno a la muerte de Jesús y va insistiendo como la vida del profeta está acompañada por la persecución los insabores, vacía de aplausos, pero abierta a la alegría de vivir con libertad el anuncio de la salvación El que los discípulos de Juan el Bautista vayan a notificar a Jesús la muerte del Maestro no es un dato fortuito y expresa algo más que un simple reconocimiento el anhelo de continuidad Los lectores del Evangelio podemos constatar cómo se cumple el proyecto de Dios a pesar de todas las hostilidades y rechazos San Mateo comienza diciendo que se tenía curiosidad de lo que oía acerca de Jesús Así nos puede pasar cuando conocemos sólo de oídas a Dios De ser así, nos arriesgamos a escuchar de un Dios que es vengativo, castigador, lejano, indiferente al sufrimiento de las personas injusto y sordo a la voz de los que le llaman y le invocan en su dolor Este es el Dios de quienes no le conocen más que de escuchar a los que se lamentan y a los que elaboran un Dios a la medida de las fantasías humanas Pero hay otro extremo También nos puede pasar que creemos en el único Dios verdadero pero lo tenemos maniatado encadenado en el calabozo de nuestra indiferencia y olvido También podemos convertirnos en otros Herodes en nuestra vida espiritual Nos da curiosidad ese tal Jesús que hace milagros pero que no lo podemos dejar actuar libremente en nuestra vida porque tememos que nos pida todo, aun aquello que más nos cuesta y no somos capaces de dárselo Nos da curiosidad y le atribuimos aspectos mágicos que están opuestos a la fe Pero por miedo al que dirán, lo dejamos relegado en la prisión de nuestra falta de generosidad Y si no hay generosidad, podemos ahogar las palabras que el Señor nos dirige en el fondo del corazón hasta que terminamos por eliminarlo con nuestro pecado e insensibilidad Este pasaje evangélico nos deja, al menos, dos grandes enseñanzas La primera es que no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones Pues por lo general, en ese momento, nuestra cabeza no está conectada con el cerebro y podemos, como en el caso de hoy, cometer graves imprudencias que, incluso pueden desatar graves e irreversibles consecuencias en nuestra vida y en la de los demás Cuando uno se emociona o las pasiones se incrementan el demonio sabe que tenemos poco poder sobre la voluntad Y, ni tardo ni perezoso, vendrá a sugerirnos una tontería La otra enseñanza es que las promesas que se hacen cuando éstas nos llevan a un pecado no debemos bajo ninguna circunstancia cumplirlas y es mejor pasar por ridículo, enemigo o cualquier clase de humillación antes que hacer algo que Dios reprueba Esto incluye cualquier situación embarazosa en la que podamos caer en el trabajo con los amigos, con la comunidad Estas dos situaciones, generalmente, vienen juntas aunque no forzosamente y debemos tener siempre el coraje de afrontarlas y de negarnos rotundamente a hacer lo que no le es propio a un cristiano incluso, cuando esto nos pudiera llevar a la misma muerte Es por ello peligroso tomar más de lo que se debe o ponerse en situaciones en donde la emoción y las pasiones nos puedan ganar Una vida moderada es siempre la mejor aliada para vivir con paz y alegría San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad no admite arreglos de carácter inmoral La verdad es verdad y no hay arreglos El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer a la verdad a Jesús, que es el camino la verdad y la vida Padre nuestro, nos ponemos en tu presencia para escuchar tus palabras y para buscar tu voluntad Ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra que nos das por medio de tu Hijo Da fuerza a nuestra voluntad para cambiar lo que en nuestra vida debamos enmendar para agradarte Bendecirte y ser personas dignas de tu amor y predilección Señor Jesús, haz que te conozcamos personalmente para que no prestemos oídos a lo que el mundo dice de ti No permitas que por debilidad e indiferencia perdamos tu amistad Ayúdanos a no dejarnos llevar por el que dirán de los demás sino por lo que tú dices de nosotros y para nosotros Santísima Virgen María Ayúdanos a no desfallecer a mantenernos firmes ante cualquier adversidad para que llenos del conocimiento de la palabra de Dios podamos ser testigos de él ante los demás Dios te salve María Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 ¡Gracias!